Siempre que vamos a hacer bromas, quiero hacer siempre la declaración, si hacemos más bien que no lleva ninguna intención de ofrecer a nadie, ni menospreciar a nadie, por supuesto sencillamente son bromas, somos muy dados a burlarnos de nosotros mismos pero hay de bromas a bromas, ¿no? En este caso la canción habla de una pareja y ahí van a ver el desenlace El grupo argentino se llama Lelutier y va acompañado de una recitación, un acta exterior pero no lo vamos a... llevamos un preámbulo pero no lo vamos a tocar eso nada más una canción, esto es un bolero que Lelutier llamó Bolérolo, perdónalo No querría con Esther seguir viviendo, lo que hizo ya no puede perdonarse Que se vaya, no me agrada estar sufriendo, ciertas cosas no deben olvidarse Perdónala, 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 regresa aquellos besos como miel Perdónala, 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 juro que aún ella te amará No querría con Esther seguir viviendo, lo que hizo ya no puede perdonarse Esa tarde cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado Perdónala, 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 regresa aquellos besos como miel Esperte fue leal, te fue constante y toda la vida te fue fiel Perdónala, 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 perd No cuenta lo de hoy. ¡Con un hacha! Tolerar a es solo una muchacha, conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha. No querría con Esther seguir viviendo, no perdonar a esa muchacha. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, confesó que eran todos unos bajos. ¿Qué pasó? Olvídala, debes de olvidarla, de esa bruma por fin te liberaste. Pero piéntanos antes de olvidarla, que fue lo peor, lo que no le perdonaste. Lo último que hizo fue tremendo, eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse. ¿Y tú quieres que la perdone? ¡Gracias! ¡Gracias!